El mismo tal, pero hay que ponerlo en contexto, y Cassidy es un historiador, ha sacado un trabajo últimamente en donde se trata de desmitificar esto. En realidad Heisenberg fue perseguido por la Gestapo, tiene algo de judío en su sangre, y fue Himmler, el mismo Himmler quien le exoneró, quien le perdonó, con un apaño, lo mismo que a los Wittgenstein le salvó su fortuna al final, porque se quedaron a dos velas, pero lo vivieron, Heisenberg sobrevivió, era muy nacionalista Heisenberg, toda la élite científica de la época, hubo una buena parte, eran germánicos, filogermánicos absolutamente, pero no nacionalsocialistas, nacionalistas patriotas, de hecho Heisenberg nunca renunció, él era oficial del ejército, y siempre estuvo dispuesto a combatir por Alemania, en la crisis de los Sudetes tuvo su batallón ya listo para salir, al final lo arreglaron un poco y ya no tuvo, pero él estaba decidido. Y Heisenberg vivió todos los años previos del nacionalsocialismo en aparente paz, es decir, que el clima en Alemania era peculiar, no quiero decir con eso nada, pero evidentemente las pasó tantas. Y en ese momento ellos entendían en su laboratorio en Berlín que el promover la ciencia en ese momento podía estar de la mano de la promoción de Alemania, sobre todo en contra de Rusia, que se hagan también el argumento, hay que frenar a Rusia, la única manera que tenemos que frenar a Rusia a nosotros es haciendo la bomba atómica, antes que nada. Pues el caso es que la hizo Bohr, la hizo Bohr porque Bohr salió despequitado de Alemania, posiblemente porque Heisenberg le avisó, si no te vienes conmigo, te voy a echar de aquí. Se fue para Estados Unidos, se apicó ahí y los aliados de saber la bomba atómica se acabó ahí. Entonces fijaos lo que son las cosas, las incrucijadas históricas, el determinismo a cada uno de la historia, podemos sacar la interpretación que queramos, y acabo con Emily Dickinson, simplemente con este problema fantástico, en el absoluto anonimato de la casa donde la tenían encerrada, que dice que empieza con SMA desconfigurado, pero bueno, fijaos en la primera estrofa de Craig is wider than the sky, yo antes os he dicho que en el cerebro no hay nada, porque en el cerebro está todo, evidentemente, y esto es una manera de expresarlo muy científica, el cerebro es más ancho que el cielo, entonces ponlos uno al lado del otro, el otro incluirá al uno, el cerebro incluirá al cielo, y con facilidad, y a ti, a uno. Fijaos, lo más sorprendente de esto, esto tiene una carga de pensamiento alucinante, es un conocimiento de la realidad auténtico, profundo, humano, una vez puestas las cartas boca arriba de lo que puede ser el cerebro, de lo que puede ser el mundo, en esa interacción tú quedas al margen, porque tú eres una coordenada, una mentalidad en ese escenario, el cerebro es una metáfora. Hemos hecho partes éticas, filosóficas, y... Si, no, 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 y ahora vamos a hacer un poco de física. Bueno, eso es una pequeña crítica a una cosa de la que todos nos reímos, de la neuroarquitectura, la neuroeconomía, el neuromarketing, la neurodidáctica, ¿y qué fue lo que me llamó el otro día aquí? La neuro... Es que es muy fuerte, el neuroyoga, me sabe, y el neurozapping, que es un libro, es un libro que lo que hacen es cosas, cogen capítulos del BIPAN y cosas de esas y van hablando de temas relacionados con el cerebro que hayan salido de la televisión pero no es que hagan neuroarquitectura la neuroarquitectura la neuroeducación solo se puede aprender a que yo que sea esto es una casa neuroarquitectura ¿neurocasa? perdón y neuromás pues también hay neuroarrogancia y también hay neuroética y también hay neuromodestia y también hay neurotolerancia a la duda o debería haberla ¿por qué? porque el principio de intercambio creo que no estaba preparado no, no, no yo estoy creando el principio de intercambio o relación del determinismo de Heisenberg lo que viene a decir que ahí lo pongo como os vais como se describe lo que viene a decir y que a mí me parece súper interesante y os traje un vídeo pero no ha sido por mi tecnofobia sino por las tampas de Apple que si tienes un cacharro que se veía para tu teléfono anterior para luego no te sirve aunque le pongas un adaptador entonces tengo un teléfono nuevo que es muy mono pero no he podido cargar los vídeos por sea que os pido disculpas pero no, es un adaptador es auténtico es un adaptador de la hora ya, ya, ya sí ah, este dice sí, es auténtico no va lo puedes comprar si lo puedes comprar directamente a este vídeo es en su pluma que no te va a funcionar igual entonces el principio de incertidumbre lo bonito, bonito, bonito es explicarlo mediante el experimento de la doble de la luna el experimento de la doble de la luna os lo traía en vídeo no sé si lo habéis visto alguna vez si lo conocéis bueno es un experimento de física cuántica y sobre lo que habla es sobre sobre la la imposibilidad de observar o sea, si ya he puesto verdes a los estudios por la ética desde el punto de vista ético ahora los voy a poner verdes desde el punto de vista de la percepción es imposible es el principio de incertidumbre de Heisenberg es imposible llegar a una conclusión veraz de que está pasando porque la simple observación del efecto lo altera la simple observación de lo que está aconteciendo altera el resultado ¿vale? entonces esto en física cuántica funciona en la en la materia o sea en la sociedad macroscópica pues no sabemos si funciona o no ahí está el gato de Södeninger que parece ser que no funciona en la realidad o no sabemos porque mientras la caja es cerrada no se sabe pero el caso es que el experiente doble ranura lo que viene a hacer es que tú echas por una ranurita y detrás tienes una castaña y en una ranura disparas pelotitas materia panicas y que es lo que se refleja a través de la ranura en la pantalla pues que todas las pelotitas se han colado por la tabla y entonces pintado en la pantalla del fondo hay una ranura de marquitas si pones dos ranuras y lo pones a disparar pues el muro parará las partículas que pasarán solo por las dos ranuras y en la pantalla del fondo aparecerán dos marcas de pelotitas eso en materia cuando nos ponemos cuánticos ya no pasa eso o sea si en lugar de disparar pelotitas lo que dispara son electrones por la ranura cuando hay una única ranura pasan los electrones y en la pantalla del fondo veremos los electrones ¿de acuerdo? o sea cuando hay una sola ranura se comporta como una partícula pero no espera un momentito que te metes mucho tuya pero ah es que se me había de la realidad antes de pasar a la gente ponemos cuánticos si ponemos dos ranuras y lo que pasa es agua una onda o sea una plancha de agua o una plancha de sonido o lo que sea van a chocar contra las dos ranuras y ahí se van a empezar a dividir y a partir de ahí llegan las interferencias de una onda con la otra ¿os lo estáis imaginando un poco? sí y ¿qué es lo que sale en la pizarra posterior? pues un patrón de interferencias no salen dos ranuras salen como todas las onditas que se han ido uniendo unas con otras y sale un patrón de interferencias salen cien marquitas diferentes bueno pues poniéndonos cuántos cuánticos el electrón cuando pasa por una sola ranura deja una sola impronta y cuando pasa por dos ranuras es un electrón o son muchos que os he dicho es un A estás disparando electrones no estás disparando ondas estás disparando teóricamente materia pues cuando pasan dos lo que hay detrás no son dos líneas no es la impronta de las dos ranuras sino un patrón de interferencias es decir que cuando pasa el electrón a través de una sola ranura se comporta como una partícula cuando pasa el electrón a través de dos ranuras se comporta como una onda ¿esto cómo puede ser? entonces coge y dice bueno vamos a disparar los electrones de un único así seguro que pasa o con una ranura o con la otra ¿no? pues no se pasa un único electrón y al llegar a la ranura se divide en dos y pasa por las dos ranuras de la vez y por ninguna de ellas y entonces dice pues esto es imposible ¿cómo puede ser así? tan así que Einstein murió diciendo que él nunca llegaría a comprender la física cuántica tenía una foto ahí con Heysen pero él murió diciendo que nunca llegaría a comprender la física cuántica yo también moriría obviamente pero la cuestión es que lo intentaron observar y ahí es donde está el observador ¿no? dijeron no, perdón de empezar a disparar el electrón uno a uno entonces eso es lo que se acababa de decir que se juntaban se separaba y volvía a comportarse como una onda un solo electrón se comporta como una onda igual que un montón de electrones ¿vale? entonces cuando se encuentra con dos ranuras entonces dice bueno pues esto hay que matemáticamente lo intentaron explicar matemáticamente y matemáticamente fue la conclusión esta que es todavía más increíble es que pasa por los dos o por ninguna a la vez ya me estoy volviendo loco vamos a verlo vamos a verlo y pusieron un fotón porque diciendo no lo podían ver ¿y qué pasa? que cuando pones el fotón el electrón al ir a pasar por la ranura interfiere el fotón y se comporta como una partícula ya no se comporta como una onda ya no se comporta como un electrón ya o sea ya se comporta exactamente igual que si en vez de ser un electrón fuera materia es decir que es imposible que podamos saber o podamos por lo menos ver o podamos de verdad ser testigos fehacientes de qué le está pasando a ese electrón esto fue en 1950 y estamos en 2015 ¿no? por ahí o sea quiero decir que ha pasado muchos años y la clínica de cuerdas y los mil cibonachitos y todos esos todas esas están hay muchísimos enigmas sin resolver pero desde luego este es un enigma sin resolver de los que intentan resolver porque piensan que no tiene solución pero vamos siguen trabajando en ello con mucho ahínco entonces esto está visto y demostrado que pasa en física cuántica pero no está visto ni demostrado que pase en el ser humano en general en la materia grande y esto tiene relación con el dato de Schroedinger que es otro experimento también muy interesante ¿no me lo cuento? Sí bueno pues es un experimento relacionado con la física cuántica y que habla también de la incertidumbre sobre todo de la incertidumbre o sea con el de con el principio de incertidumbre de Schroedinger lo que quiero es comentaros que no se puede no se puede observar sin alterar el resultado de lo que se está observando por lo tanto siempre que estemos haciendo un estudio y estemos haciendo un estudio sobre elaboraciones humanas vamos a estar interfiriendo probablemente en el resultado ¿no? por lo que nos comentaba antes si es un estudio sobre el orgasmo pues ahí no eso no es un constructo humano pero si es un estudio sobre un constructo humano vamos a estar interfiriendo en el resultado por el mero hecho de estar observando entonces aparte de la incertidumbre lo que tenemos que hacer es tolerar la duda y eso es lo que el buen neurocientista identifico tiene una buena neurotolerancia a la duda decíamos antes vale entonces el experimento del gato de Redinger por supuesto era un gato no podía ser un gato una rata o un mono una de las tres cosas tenía que ser mete a un gato en una caja hay un detector de electrones hay un tubo de veneno y hay un martillo entonces el gato está vivito y coleando cuando entra a la caja disparas los electrones los electrones detectan o no o sea el detector de electrones detecta o no los electrones si los detecta martillazo cae el veneno el gato muere si no lo detecta no el martillazo no cae veneno el gato no muere entonces tú estás ahí tú no sabes tú has disparado los electrones pero no sabes si el detector de electrones los ha detectado o no 50% de posibilidades ¿el gato está vivo o muerto? ¿el gato está vivo o muerto? ¿vivo y muerto a la vez como hecho fáctico o vivo y muerto a la vez como absorción como hecho fáctico un dato fáctico positivo que un dato estadístico como hecho fáctico en mecánica tradicional exacto como hecho fáctico o sea no como constructo estadístico como hay un 50% de posibilidades de que sí y otro de que no pues está vivo y muerto a la vez ¿no? un constructo mecánico ¿no? está vivo y muerto a la vez por la decoherencia esto ya se me escapa un poquito por el principio de decoherencia o sea por lo visto es la decoherencia de la materia y la interacción con el entorno lo que va a hacer que el gato esté vivo esté muerto suponiendo que está vivo o está muerto tiene una definición o sea ocurre en el tipo de una manera absoluta definitiva claro y es que eso no es así ¿no? tú también te vas a morir sin saberlo conmigo lo que quiero decir es que damos por hecho que la muerte es un absoluto de todo o nada que es cuántica pero es que la muerte no es cuántica ¿ah no? por tanto ¿y cómo sabes que la muerte no es cuántica? bueno no puedes decirlo no es de todo o nada no hemos conseguido transmitirlo o sea lo del árbol también lo del árbol sabe por lo otro o sea es un físico católico y el físico católico oye el árbol cuando se cae como lo ve pero el problema es que por esa idea de indeterminación de que se va a través de una ciencia ya legítima que es la física es la violencia por ahí se cuela el discurso anticientista no no y eso no el discurso anticientista es precisamente el determinista es el más anticientista porque si tú te haces la idea de que ya lo sabes y lo tienes determinado y lo puedes presentar y no piensas en la incertidumbre de que realmente al conocer tú modificas o sea si crees que hay algo la cosa en sí que está en sí en realidad eso no lo es real eso es anticientista es anticientífico pero no anticientista o sea anticientista lo que pasa es que tenemos dificultad os informo de que hemos bajado de base no al revés al revés yo no tengo nada que añadir pero que yo hubiera tenido un serio peligro en extrapolar estos experimentos de la física o sea hay una inconmensurabilidad de paradigmas o de campos epistemológicos no se puede extrapolar no sabemos si la hay no sabemos si la hay no se puede extrapolar experimentos de la física cuántica por poéticos que resulten a experimentos de otro campo del campo de la conducta humana en otro nivel no, no, Eduardo es que eso es lo que ha tirado el rey eso es lo que ha tirado el rey a nivel de la investigación en neurociencia estamos en un nivel de desarrollo que pertenece todavía en gran medida a la física clásica no a la física cuántica porque yo creo que vamos me ha encantado porque además estaba mientras estabas hablando tú al principio antes de la foto ya estaba buscando por eso lo del último de muerto que para estas cosas sirven ¿no? porque yo creo que introducen dos elementos aparte de lo que tú has planteado que es muy importante el primer elemento aparte del hecho de que la observación modifica el hecho observado está te trae la importancia de la interacción de lo relacional eso es una cuestión importantísima es decir la realidad o la la importancia de lo de lo relacional en la propia construcción del hecho de la vida y el otro tema el desvén que te trae la importancia y toda la física cuántica del tiempo porque yo creo que cuando tú hablabas por ejemplo del cerebro yo tengo la suerte lo voy a poner entre comillas de que en mi hospital el debate de neurociencia con el superior y el tercero que cada vez que habla conmigo me dice somos el cerebro y yo digo el superior el cerebro es necesario yo necesito un cerebro para ser pero no soy no le digas que yo he dicho eso entonces ya no me acuerdo yo soy otra cosa que mi cerebro si mi cerebro no soy pero soy otra cosa y soy lo que tiene que ver con la relación eso que tú cuando ponías en realidad ahí yo le pondría en vez de la palabra cerebro mente porque en realidad bueno yo sé él habla un poco de la realidad y somos además también el tiempo también es importante en nuestra historia porque esta mañana hablaba Martin Brune que realmente ha hablado de lo relacional y del tiempo de la historia y del digamos del constructo de nuestra historia vital a mi parece que es fundamental es fundamental que en neurociencia introduzcamos esos elementos y los introduzcamos también a nivel de investigación y por eso nos sirve cuando dice aquí está el amor cuando las cosas del amor pues claro que hombre si yo me emociono hay unas zonas de mi cerebro que se activan pero eso no es yo creo que la comprensión tenemos que dar mi crítica va más allá de eso es decir llevamos décadas oyendo el ejemplo del gato este vivo muerto de Schoenberg llevamos muchas décadas oyéndolo como ejemplo entre poético provocador y a la vez legitimador a través de una ciencia muy legitimada como es la física de argumentos que me mueven en el campo sistémico que no hay así que eso de que la observación modifica la observación la tengo muy interiorizada de hecho trabajo con eso diariamente pero precisamente porque trabajo con eso diariamente también me veo obligado además de hacer una autocrítica también reflexionar sobre el hecho primero estamos observando o estamos interviniendo pero queremos llevar observación para darle magia al asunto segundo bueno pues estamos hablando de algo que es de siempre sabido que las condiciones experimentales es cierto producen un reduccionismo metodológico que es cierto a distancia de lo que hemos dicho vosotros mismos en vuestra exposición que el error es confundir el reduccionismo metodológico con el reduccionismo ontológico vale sí pero bueno es que la ciencia es eso es que cuando alguien ha dicho que la ciencia no es eso yo he dicho que más bien la ciencia debe salir de eso pero es que no tiene que salir es que nunca entró la ciencia física te abre claro otra que son los científicos que hayan malos científicos o científicos que tienen que hacer currículum porque existe una cosa que es la ciencia otra que son los científicos otra que es la epistemología o la filosofía de la ciencia que es otra gente y otra cosa que es la cultura popular que son cosas diferentes y a veces a todo eso le metemos la misma etiqueta que es la ciencia y hacemos una crítica que es una enmienda a la totalidad y no hay que a ver a qué estamos criticando a la ciencia a las prácticas de algunos científicos a lo mejor es una ciencia lo que hay que hacer es la ciencia porque te viene a entrar una cosa que se llama sociología de la ciencia que hace también un estudio genealógico histórico y tal y te cuenta un poco como surgen las cosas pues a lo mejor lo que hay que hacer es una alianza y no lo que estamos haciendo hasta ahora el gato de todas maneras lo que te cuenta precisamente es si hasta qué punto y por qué se puede o no trasladar lo cuántico a lo material que efectivamente no se puede pero de todas maneras que tenemos en el cerebro sino electrones pero bueno es una metáfora es un salto escúchate leete bien la de coherencia es una cosa que no se puede hacer leete bien la de coherencia que de verdad yo sé que los lacayeros les gusta hacer fórmulas matemáticas pero sintiéndolo mucho no me vale o sea no me los creo más porque me hagan fórmulas matemáticas es que tu discurso es tan poético como el del electrón tu discurso es tan poético como el del electrón cierto porque toda palabra es una metáfora por definición entonces no puedes inhibirte de la poética de la ciencia porque es el mismo lenguaje es la misma realidad Martín por favor bueno esto esto se va a poner muy interesante yo no me puedo aguantar a hacer tres apuntes primero sería para estar de acuerdo contigo con Eduardo en el sentido que yo creo que la física cuántica es aplicable solamente al nivel de estructuración físico de la realidad pero no olvidemos que según filósofos científicos como por ejemplo Mario Brugge la realidad se estructura con propiedades emergentes en distintos niveles entonces no es correcto aplicar los modelos teóricos de un nivel como en este caso la estructuración de la física a un nivel muy superior como es el nivel mental entre medio recuerdo es también el físico pero luego el químico luego el biológico luego el social y por último emergé el nivel de estructuración mental entonces ahí estoy de acuerdo con lo que yo creo que es interesante hay problema que conoceréis que es neurocuantología que intenta hacer neurociencia aplicando la física cuántica desde mi punto de vista se sabe nada de física pero el olor que me da es de neurociencia una segunda cita que no podemos obviar Ortega el hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia se ha venido hablando a lo largo del día de hoy muchas veces de la importancia de la historia yo creo que fue el lunes que es algo de ello bueno muchos filósofos sabemos que el hombre es el tiempo entonces el hombre tiene historia y la epigenética lo está puesto en el momento de un manifiesto de esta manera que podemos estar tranquilos que no nos van a clonar porque la historia es imposible de clonar por mucho que puedan clonar nuestros genes y por último para terminar pues vamos a recordar a Jaspers que para los psiquiatras es fundamental y el dualismo metodológico de Jaspers sigue estando vigente hay cuestiones que en psiquiatría concretamente en neuropsiquiatría hay cuestiones que se explican y cuestiones que se comprenden y eso sigue estando vigente a día de hoy y posiblemente lo siga estando durante mucho tiempo entonces ese es nuestro lo creo que forma parte de la distancia metodológica de la distancia metodológica totalmente de acuerdo lo de la física o sea lo del ejemplo del principio de incertidumbre lo traía más bien porque los que también nos hemos formado en sistémica o tenemos un poquito de sistémica sabemos que eso pasa y no hay o sea simplemente se puede poner un ejemplo cualquiera o sea si un tío va a cometer un asesinato y no tiene testigo lo comete y si tiene testigo no lo comete o sea porque hay un observador quiero decir que y ejemplos como ese mil entonces cuando quieres estar buscando si buscas la responsabilidad criminal ¿cómo puedes buscar la responsabilidad criminal si ese niño sabe que lo estás observando? muy difícil ¿no? entonces ¿quién se inventa ese estudio neuropsicológico? o sea esa tarea cognitiva que le lleve a saber si realmente está siendo responsable de sus actos o no está siendo responsable de sus actos a mí me parece imposible o sea yo ahí me voy al cuantico es imposible que sepamos nunca jamás ¿sí? dónde reside la responsabilidad o sea por eso por eso traigo el ejemplo ¿no? porque me parece súper buen como muy gráfico y muy interesante el hecho de que se haya demostrado con una física como dices de una súper mega ciencia por la autonomía ¿no? y respecto a los más estoy totalmente de acuerdo contigo o sea que no es estamos un poco haciendo la 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 al macrocosmo, sino solamente al microcosmo. Con eso se desvanece en gran parte de los misterios, por así decirlo. Por otra parte, respecto a si es partícula o es onda, pues es las dos cosas respecto al mundo del conocimiento, porque el mundo de la realidad, pues naturalmente queda más allá en lo numérico que diría Kant y no nos interesa en cuanto a que no es accesible por definición. Entonces, desde el punto de aspecto fenoménico, podríamos decir que efectivamente, si la miramos de un punto de vista, es partícula, si la miramos de otro punto de vista, es onda. Lo que no cabe es afirmar, digamos, que es esto o es lo otro. No, sino que observamos esto o observamos lo otro respecto a una realidad que en principio es trascendente y que no se conoce, pero que cuando va a hacer la cinta vamos conociendo más. Entonces, no hay ningún misterio. En cuanto a que la observación cambia el observado, es que eso se ocupa, aparece también en lo macroscópico. Si miramos un tomate agrícola, rojo con una luz verde, pues a ver de qué color lo vemos, ¿verdad? O si delante de los ojos nos ponemos cualquier otra agrafa, pues también variamos lo percibido. Porque lo que variamos no es la realidad trascendente o numénica, sino la percepción de esa realidad. Entonces, ya se desaparece el misterio. No varía la realidad con la observación, sino que varía lo observado de acuerdo con las condiciones de observación. Y punto. Y esto es igual de varía la macro como la micromecánica, por así decir. Y respecto al experimento o la cuestión del gato, es un experimento mental, claro, no es un experimento real. Y el origen está en la Alicia, en el País de las Maravillas, donde aparece ese gato que aparece y desaparece en el árbol, ¿verdad? Y lo toma Schrodinger como base para hacer ese experimento mental. Entonces, tampoco tiene así nada de misterioso. Antes de observar lo que está ahí en la caja, lo que pueda estar al gato vivo o muerto, naturalmente que no puede estar vivo o muerto a la vez. Esas son las posibilidades que existen. Son dos posibilidades, que está vivo o muerto. Y cuando abrimos la caja, se concreta, ¿verdad? Dicen los de la mecánica cuártica, cuando abrimos la caja vemos si está vivo o está muerto. Y nada más, no hay más misterio en el asunto, me parece a mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Digamos, con la especulación sobre la realidad en relación con lo percibido o lo conocido. Acaba usted de decir las conclusiones de vuestra charla. Porque eso es exactamente lo que queríamos transmitir. O sea, que toleremos la duda, que la realidad es lo que es, que el cerebro es lo que es, que la investigación es lo que es, que la neurociencia es lo que es, que la mente es lo que es. Y que tenemos que, que me da la sensación de que usted dio la tolerancia a la duda absolutamente socrática. Hubo un tiempo también, no hace mucho que los fanáticos, por así decirlo, hacer una homogenización o comprensión entre, digamos, fe y creencias y ciencias sociales o espirituales y de que tienen acencias, digamos, de la física o concretas, que trataban de entender el principio de incertidumbre como base de la libertad humana, por así decirlo. Y es una tontería de alguna manera. La libertad es fundamentalmente, es una evidencia subjetiva de libertad. ¿Quién es libre? El que se cree libre. ¿Cuál es un acto libre? El que el sujeto dice que es libre, según su propia determinación. Y por otra parte, volviendo otra vez a Baruch Espinoza, tiene una frase muy interesante respecto a la libertad que compagina muy bien con la psiquiatría o incluso con las ciencias, digamos, como la física, que dice, el hombre se cree libre porque ignora las causas que le determinan. ¿Verdad? Por así decirlo. Entonces, por eso la libertad es un concepto psicológico de la conciencia subjetiva. Pero desde el punto de vista externo, lo que tratamos precisamente, en la punto de vista de la psicología y de la psiquiatría, es conocer los determinantes de esa conducta, que en alta psicología serán las motivaciones. Y en niveles inferiores de organización, pues van siendo cada vez estructuras como más simples, tal como ha explicado Martín sobre la organización del ser complejo. Entonces hay condiciones físicas, condiciones biológicas, condiciones psicológicas, condiciones emocionales, condiciones sociales, condiciones culturales y así sucesivamente. Pero son hechos a estudiar, por así decirlo. Yo en eso no solamente estoy de acuerdo, sino que es exactamente lo que queríamos plantear, el debate que queríamos plantear, que es sobre qué es la realidad y que tenemos que tolerar, que hay muchas cosas que no sabemos, que no sabremos, que no podemos extrapolar, etc. Pero hay una cosa en la que sí que no estoy de acuerdo y es en que el hombre, al observar, altera lo percibido y no altera el hecho en sí, altera el hecho en sí en algunas cosas. Por ejemplo, en lo incognitivo. Pero eso es una tautología. ¿Cómo puedes afirmar que ha variado una cosa que no puedes conocer? No puedes afirmar que haya variado. Es una petición en principio, es una tautología al afirmar eso. Totalmente de acuerdo. No se puede afirmar, pero de la misma manera que tampoco sabemos si el ángel algo no ha caído, si ha hecho ruido al caer o no ha hecho ruido al caer porque no estábamos delante. Es tautológico. Pero por estadística y por lo que tenemos sabido de ciencias sociales y de todo, sabemos que una persona sana, probablemente en un equipo crítico o no, una persona sana, si se le está observando y él sabe que se le está observando en el momento de cometer un crimen, no lo va a cometer. Por lo tanto, nuestra observación ha cambiado de conducta. ¿Ha cambiado de hecho? En ese campo sí. En ese campo sí. Es un positivismo legal. Es un positivismo legal. Entonces, normalmente no, normalmente nuestra percepción, se cambia la percepción de la realidad y no la realidad. Pero hay cosas en las que sí cambia la realidad. Y esto es lo bonito, que habrá cosas que... Gracias. Gracias.